5. Su Nahual o regente es Tlazolteot, divina basura. Su ave preciosa es el cuervo. Nombre El 5 representa la ruptura, los errores, la transgresión y la responsabilidad. Es indiferente ante los aspectos positivos y negativos del signo acompañante, pero si su influencia se asume con espíritu reflexivo, augura éxito. El signo de lluvia es el decimonoveno de la veintena. Su Nahual o regente es Mosahwani, el ayunador. Se orienta al oeste. Su elemento es el agua y su color el negro. Su horario de máximo efecto es el atardecer. Su componente humano, las emociones. Nombre Náhuatl, Kiawitl. Nombre Maya, Kawak. Nombre Kiché, Kawok. Nombre Totonaca, Tahkuk. Nombre Zapoteca, Ape. Nombre Mishteka, Kou. Nombre Otomí, Daye. El signo de lluvia representa la sensibilidad, el placer sensorial y la alegría, la renovación de las cosas y la fructificación de los esfuerzos. Nos recuerda que todo tiene su tiempo y que antes de obtener fruto hay que regar la planta. En nuestra historia personal, la lluvia simboliza los hijos físicos y espirituales que hemos tenido. Los días en que rige lluvia son excelentes para dedicarse a la pareja y los asuntos sentimentales y de familia. Los nacidos en este signo son sensibles, profundos y atractivos, con un gran impacto sobre los demás y facilidad para establecer relaciones. Son valientes y energéticos, alegres y de mente ágil. Como la lluvia, son capaces de fecundar y nutrir sus proyectos. También tienen una tendencia a las ciencias y el ocultismo. En el aspecto negativo, la salud física y mental de lluvia es frágil. Si no controla sus impulsos, puede volverse presumido, chismoso, envidioso, deshonesto, cínico o burlón, llegando a herir de palabra a los demás. Consejo Tolteca Conténtate con lo que tienes y busca tus propios recursos. Concéntrate en tus propios asuntos y no desees el bien ajeno. No te embanescas de tus realizaciones ni te descuides. Disfruta tus sentidos y cuida tu salud. Gracias. Gracias.